Pero nosotros vamos a burlarnos de esos perezosos que llegan tarde. Vamos a ver mi película favorita acerca de un pequeño personaje. Titanzu. Autor. Maxel 999. Fecha de publicación. 6 septiembre barra 2017. Introducción. Titanzu, titanes, esta historia cuenta como la humanidad se encerraron en varias ciudades en muros de gran tamaño por el miedo de encontrarse con un extermis. Extermis. Es una definición para exterminadores por parte de la gente que lograron sobrevivir al ataque de unos de ellos. Los extermis son como gigantes de lava con forma humanoide. Algunos de ellos poseen habilidades diferentes cada uno. Solo si avistaron 8 de esos extermis se especula que puede haber más de uno. La historia solo cuenta con dos partes si te agrada la trama y el esfuerzo que empeñamos habrá muchas más partes en el futuro. Autor. Maxel 999. Canal de Derexdroy. HTTPS. Barra barra m youtube.com barra chenel barra uvu34juturubixjfot5wimu. Todos los derechos reservados. La aparición de un enemigo capítulo 1 ciudadense era un día normal para los ciudadanos pero para los soldados era otro día con miedo dado a la constante vigilancia para la probable aparición de un extermis. Con solo ver la cara de los soldados se podía notar miedo y desesperación a otros les daba igual que apareciera o no un extermis. Ya tenían en claro lo peligrosos que son. La ciudadense es conocida como la ciudad con muros con una altura estimada de 69 metros de altura como máximo. Estos muros cubren toda la ciudad se sentían seguros ya que la altura máxima que alcanzaban los extermis era de 30 metros. Estos muros es lo que creían las personas dentro de la ciudad pero los soldados pensaban diferente a ellos no importaba que tan grandes fueran los muros no son indestructibles. O dado. Observando el horizonte. Soldado 2. Ey. Le lanza una pequeña piedra en la cabeza para sacarlo de sus pensamientos. Soldado. Reaccionaria al golpe de la pequeña piedra pero conservando la tranquilidad. ¿Qué pasa? Estoy haciendo la vigilancia del muro. Lo decía fríamente como si no le importara lo que pasa. Soldado 2. Eso parece pero en realidad pareces preocupado de la situación, lo decía de una manera de broma a su compañero, soldado. No es eso, bajaría la mirada como si hubiera perdido algo, es que, de verdad, voltea a dirección a la ciudad observando a la gente despreocupada. Podremos protegerlos de los extermis. Habría un silencio por un momento hasta que alguien rompe el silencio de la situación actual. Soldado 3. Eso que importa si lo detenemos o no esta ciudad será destruida de todas formas, lo decía molesto como si ya hubiera pasado el ataque de un extermis, soldado. Soldado 2. Soldado 4. Ya basta, hablaría con una voz con seguridad, para que fue nuestro entrenamiento. Nuevamente habría silencio en el área sin que nadie respondiera a su pregunta. Soldado. Habla con desconfianza de las armas que poseían en sus manos, soldados 3. Aún atacándolos con los helicópteros no sabemos si tienen un punto débil esos malditos. Hablaba molesto pero también con miedo, un soldado caminaría hacia una dirección de forma que sus demás compañeros los vieran y levantando su arma hablando de forma de animar a sus compañeros. Soldado 5. Soy fuerte, muy fuerte todos los homos ustedes pero no lo creen tienen miedo es normal pero, por algo, señalaría a la ciudad. Nos confiaron sus vidas porque confían en que nosotros los protejamos de los extermis no importa cuantos venga los detendremos sin importar su tamaño porque la humanidad es fuerte y no se rendirá nunca lo hará dichas palabras. Los soldados motivarían a sus compañeros se escuchaban gritos pero eran gritos de motivación se sentían con esperanza de detener a los extermis soldado. Se quedaría viendo a sus demás compañeros motivados y voltearía a ver nuevamente el horizonte sacando una sonrisa. Él tiene razón la humanidad no se rendirá no importa que venga, decidiría unírseles a sus compañeros. Los soldados estarían motivados dejaron su miedo de lado para poder estar preparados para cuando llegara un extermis y empezarían a confiar que los muros los detendría aunque sea un poco era como una celebración pero un rayo caería causando un temible terremoto que podría en alerta a cada persona dentro de la ciudad y una gigantesca mano haría temblar a la gente y asustando a los soldados ya que veían a la criatura de dicha mano repentinamente sin ningún aviso la mano se moverían hacia la dirección de los soldados sacándolos literalmente volando haciendo que cayeran al suelo y perdieran la vida punto la gente empezaría a pensar de que aquella mano era de un extermis y estaban en lo cierto el extermis se asomaría todos se quedarían impactados del tamaño del extermis era más grande que el muro ya era de temer por su apariencia pero se verían que el extermis ponía su otra muro y empezaría a hacer presión en el muro tratando de levantarse y lo lograría punto la gente se quedaría en shock al ver el tamaño se le calculaba una altura de 120 metros lanzaría una fuerte patada sobre el muro lanzando varios escombros sobre la ciudad matando a mucha gente empezaría a caminar pisando a varias personas la gente comenzaría a correr hacia el otro lado de la ciudad para empezar la evacuación punto el extermis comenzaría a destruir a la ciudad como si tratara de llamar la atención de algo la gente seguía corriendo del temor varios soldados le dispararon pero era inútil las balas solo rebotarían al tocar la piel del extermis algunos soldados harían una tontería unos traían consigo en machete y otros un cuchillo lo irían a atacar cortándolo pero los machetes y cuchillos se derretían al hacer contacto con la piel del extermis punto un helicóptero llegaría a los soldados en tierra se calmarían cuando se puso en posición en señal que quería el piloto y el soldado que iba a dispararle con la ametralladora el extermis se detendrían los soldados pensarían que se cansó el helicóptero iba a empezar a el extermis empezó a liberar una temible gran cantidad de vapor caliente por su espalda haciendo que el helicóptero se desestabilizara y cayera punto los soldados se quedarían asustados de lo que el extermis había hecho pero de repente este caería causando un pequeño terremoto punto soldado pero que ha pasado acaso le dispararon y por eso cayó lo decía con temor pensando que tarde o temprano se podría volver a levantarse el soldado voltearía a ver al caído extermis colosal pero como de la nada se veía una figura de una persona caminando hacia la dirección del soldado punto soldado alto ahí no se mueva apuntaría con su arma al sujeto disipándose el humo del vapor se podía ver a un hombre adulto de unos 21 años parecía estar cansado y caería parecía agotado como si hubiera hecho un gran esfuerzo para mover algo tenía unas extrañas marcas en su cara punto soldado se le quedaría mirando por un momento iría a ayudarlo para que fuera con los demás sobrevivientes por el ataque del extermis colosal no sé cómo sobreviviste al ataque del colosal pero ahora no importa debo de llevarte con algún médico o alguien te ayude punto el soldado correría buscando ayuda de alguien para salvar al sobreviviente que encontró hasta que después de cinco horas corriendo hacia el otro lado de la ciudad punto soldado estaría observando a sus alrededores buscando a sus demás compañeros demonios a dónde se habrán ido girando su cabeza lograría ver a sus compañeros que estaban protegiendo a unas personas para que pudieran subir al camión para que pudieran salir de la ciudad soldado ahí están hay que ir rápido el soldado no terminaría su frase ya que otro rayo había caído ocasionando otro terremoto pero de menor intensidad que el terremoto que ocasionó el extremis colosal punto soldado había perdido el equilibrio por el terremoto y haciendo que soltara al sujeto que llevaba algo pero que pasó voltearía para ver un extermis de tamaño regular de 30 metros pero era diferente q e que es eso el extermis parecía tener una armadura en su cuerpo aunque no se notaba porque la piel del extermis era de color negro y en algunas partes de su cuerpo parecía que un río de lava lo rodeaba en sus brazos y en sus piernas pero no se lograba ver por la distancia punto soldado 2 estaba paralizado pero daría una orden de atacarlo ataque en que no se acerquen se escuchaban los disparos pero las balas rebotaban ya estaban asustados los soldados pero unos tanques llegarían para apoyar a los soldados dispararían hacia el extermis pero fue inútil no le hacía nada punto piloto maldición ese cabrón aguanta incluso un misil que vamos a hacer lo decía con una voz temblorosa pensando que sería su fin y no podrían proteger a los ciudadanos que escapaban soldado 2 entendido el soldado se dirigía hacia una caja dentro del tanque encontrando un misil busca calor listo señala el blanco le volaremos la cabeza a ese hijo de el tanque dispararía hacia el extermis una gran explosión se vería en el área al disiparse el humo se le vería intacto al extermis como si nada pero traía en su mano a alguien pero abriría su boca expulsaría gas y luego empezaba a cargar energía en su boca y lo lanzaría exterminando a los soldados y el tanque que se encontraba enfrente de él punto el extermis caría al suelo y empezaría a descomponerse pero de su cuello saldría un extraño hombre agitado y sudoroso con marcas extrañas en su cara fin del capítulo 1 destrucción capítulo 2 en una amplia llanura se podía ver que no había absolutamente nada simplemente pasto lo único que resaltaba de dicho lugar era una especie de escotilla encima de la tierra la cual se abriría de ella saldría una niña de unos 13 años de edad de pelo largo de color negro ella se pondría a un lado de la escotilla como si esperara a alguien punto aún no saliendo se podía observar que era un hombre de unos 24 años de pelo castaño con de una pero no muy gran musculatura tropezaría pero al lado de su cara se podía ver que la niña le ofrecía su mano como apoyo para pudiera salir pero el sujeto la ignoraría dejándola con la mona extendida punto detrás del hombre se veía saliendo una mujer de pelo largo y rubio que ella si tomaría la mano de la niña y saldría de la escotilla la niña notaría esto pero lo pasaría punto la mujer de nombre cara le agradecería por ayudarla a subir la niña no diría nada y caminaría a dirección del sujeto que mira hacia la dirección de una ciudad y se acaso a minca te quería ayudar a subir lo decía con algo de enojo a ese hombre de nombre sadán sadán no le prestaba atención simplemente mantenía la su mirada hacia la aquella dirección minca voltearía hacia la dirección de la mujer cara sean sabe que sadán senpai no le hará caso lo decía con una voz tranquila ya que siempre ocurría dicha situación sadán saben qué ciudad es aquella señalaría a la dirección de la ciudad minca la niña hablaría de forma apresurada a la pregunta que dio sadán sadán senpai esa es la ciudad de ins con uno cero 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 cinco millones de ciudadanos con muros de 69 metros de altura sadán sólo pedí el nombre no información de más pero se nota que si estás bien informada de dicho lugar verdad sadán le acariciaría la cabeza de minca señal compañerismo de que ella si prestaba atención a su alrededor minca se le podía notar un pequeño rubor en su cara en señal que ella quería eso claro sadán senpai lo decía con una voz tímida otra persona saldría de la escotilla una chica de unos 19 años de nombre shoku con un cabello de color violeta largo con una cola de caballo y otro hombre de unos 35 años de nombre coge con cabello negro y corto también saldría un hombre bastante alto de unos 23 años de nombre rullán con pelo castaño saldría también otro hombre de nombre jungle con pelo largo castaño de 37 años con un traje negro punto shoku se encontraba comiendo un onigiri que hay para hoy dando una mordida a su onigiri el onigiri es un plato japonés que consiste en una bola de arroz rellena o mezclada con otros ingredientes ryan oye no deberías de comer tanto a la gente no creo que le agrade cuando te miren en el recuadro de seguro les dará hambre lo dice con una voz de forma burlona para molestar a su compañera shoku no sabía con responder a lo que le dijo ryan coge bueno chicos este es el plan habla con una voz con autoridad y seguridad atacaremos a la ciudad primero el extermis colosal destruirá el muro y algunos edificios ryan demonios siempre yo el primero mi extermis es muy lento tarde o temprano un helicóptero me atacará y tendré que liberar vapor para evitar que me disparen y hará que mi extermis se descomponga más rápido no es más fácil que me arrojen al centro de la ciudad y la destruya con una explosión nuclear cuando me transforme minka ryan san si hace eso es probable mate a la persona que tenga en su posición el extermis fundador no podamos obtenerlo cara minka tiene razón no creo que quieras andar haciendo varios test de sangre a un montón de ciudadanos nos llevaría días descubrir quién tiene el extermis fundador es mejor destruir la ciudad para obligarlo a salir de su escondite ryan da a como sea pero mi idea es mejor tomadlo en cuenta quieren tal vez el lector si lo haga se retiraría del grupo molesto sadan de cierta forma ryan tiene razón cuando su extermis libera vapor se descompone más rápido quien lo va a auxiliar cuando lo vayan a atacar coge ese será tu trabajo sadan tendrás que ir ayudarlo cuando pase eso entendido sadan ok minka en ese caso yo también ayudaré a sadan senpai en eso lo decía con preocupación coge no minka a ti te necesitaré para que nos avises si ves a alguien transformándose en extermis podría tratarse del fundador ok minka p pero sadan pondrían su mano en su hombro tranquila acata la orden que te dan entendido lo decía de forma de no preocuparla minka desaminada y preocupada shoku normalmente siempre voy yo pero porque esta vez no lo decía con duda jungle la razón es porque esa ciudad habrán tanques y tu extermis no aguantará el ataque de un misil shoku coge de acuerdo ya saben que hacer que comiences a dan ryan minka entendido ciudades muros ryan de acuerdo hora de destruir este muro siento que alguien ya había hecho esto antes en otra historia bueno ahora eso no importa se haría una cortada en la mano ocasionando que un gran rayo caiga sobre él ocasionando un gran terremoto y empezaría a generarse un cuerpo alrededor de él creando un gran gigante de lava de 120 metros de altura extremis colosal pondría su gigantesca mano sobre el muro y la movería hacia la derecha con la intención de empujar a unos soldados que se encontraban en el muro luego de eso pondría su otra mano en el otro lado para poder pararse extremis colosal de una patada rompería el muro como si fuera de papel y comenzaría a caminar para dirigirse adentro de la ciudad para destruir varios edificios para hacer que el extremis fundador aparezca sin tener éxito había una gran destrucción en la ciudad e insedificios destruyéndose y escombros cayendo sobre algunas personas matándolas pero un helicóptero aparecería dirigiendo atrás del extremis colosal para poder dispararle por detrás para ganar tiempo en lo que llegan los tanques para atacarlo y poder derribarlo punto ryan maldición ese maldito helicóptero me dará problemas no tengo opción tendré que hacerlo extremis colosal expulsaría una gran cantidad de vapor caliente haciendo que el helicóptero se desestabilizara ocasionando que se caiga pero el extremis también caería dado a que el extremis colosal al liberar una gran cantidad de vapor haría que su descomposición se acelerara y no pudiera mantenerse de pie desde un tejado se veía a minca observando con unos binoculares la situación de ryan desde lejos punto minca ryan san tiene problemas sacaría un walkie talkie para poder avisarle a saddam de lo que pasaba minca saddam senpai ryan san tiene problemas apresúrese para poder salvarlo desde otra parte saddam se encontraba corriendo hacia la dirección donde por última vez se vio al extremis colosal que también traía hablando con minca a través del walkie talkie donde le dijo lo que pasaba y la situación en la que se encontraba ryan punto saddam entendido ya me dirijo para allá para ayudarlo cambio y fuera saddam estaría corriendo hasta que lograría ver a distancia a un soldado que traía cargando a ryan que se encontraba inconsciente maldición tendré que transformarme saddam sacaría un cuchillo de su bolsillo y se cortaría la mano otro rayo caería impactando con saddam haciendo que se generara un cuerpo alrededor del de unos 30 metros con una coraza en algunas partes de su cuerpo de color negro con lava a su alrededor el soldado se estaba dirigiendo hacia un camión que transportaba a gente pero un terremoto causaría que el soldado perdiera el equilibrio y cayera junto con la persona que traía en su espalda el soldado se voltearía para ver a un extremis de tamaño normal ósea de 30 metros pero parecía tener una coraza en su cuerpo extremis comenzaría a caminar hacia la dirección del soldado pero un tanque militar dispararía un misil busca calor en dirección al extremis impactando con él una explosión segaría a la gente que vio la explosión cuando se dispersó el humo se vio al extremis intacto sin ningún daño traía en su mano a su amigo ryan luego de eso el extremis miraría hacia los soldados este abriría su boca sacando algo de vapor y empezaría a cargar energía en su boca y lo liberaría desintegrando a los soldados y el tanque que tenía enfrente pero después de eso caería al suelo y empezaría a descomponer y de su cuello saldría saddam agotado y sudoroso punto minca se encontraba corriendo hacia la dirección de sus compañeros aquella explosión debió ser el volcán canjon de su extremis debo apresurarme aceleraría el paso para llegar rápido fuera de la ciudad de inscoge no me agrada la situación no han salido soku se encontraba comiendo guioza quieres que vaya a revisar guioza empanadillas rellenas de diferentes ingredientes como verduras carne o gambas coge se encontraba dudoso de la situación sabía que tarde o temprano podría venir más tanques o incluso aviones para atacar también que el extremis mandíbula no podría aguantar varios misiles y podría ser aniquilada tarde o temprano cara también se encontraba desesperada pero se acordaría de minca tranquilos minca irá por ellos y lo sacara no habrá problema shoku traga la comida entonces sólo tenemos que esperarla una bala había hecho que el guioza de shoku cayera al piso y ella volteara para ver con una mirada asesina tú soldado apenas y podía ponerse de pie pero falló en su disparo él apuntaba a la cabeza quietos no os mováis lo diría tratando de amenazarlos con su arma en mano pero con voz de apenas poder estar de pie shoku empezaba a caminar hacia la dirección del soldado y sacaba un cuchillo colocándolo en su mano soldado alto no se acerque más lo decía con miedo shoku cortaría su mano haciendo que cayera un rayo sobre ella un cuerpo se generaría en su alrededor un extermis de unos 10 metros de largo que encontraban cuatro patas con una gran mandíbula que se dirigía enojada hacia el soldado soldado no por favor pero el extermis lo tomaría en su mano apretándolo punto extermis mandíbula no hacía caso abriría la boca y pondría al soldado en su boca y lo mordería partiéndolo a la mitad y soltaría un desgarrador grito coge suspiraría a cara a cara entendido silbaría para llamar a shoku en su forma extermis extermis mandíbula este caería al suelo y de su cuello saldría shoku shoku cansado y sudorosa a cara ayudaría a shoku a salir de su extermis la próxima no vuelvas a traer comida dentro la ciudad de minca sadán ryan se encontraban en un edificio descansando punto sadán empezaba a despertar poco a poco a minca se encontraba al lado de su compañero mirándolo fijamente sadán senpai sadán qué pasó minca se desmayó por tener que soportar un misil busca calor se levantaría para dirigirse hacia una mochila que había a su lado sadán observaría la ciudad y sus alrededores alguna señal del extermis fundador minca sacaba de la mochila una camisa no otro fracaso de búsqueda le da la camisa a sadán sadán tomaría la camisa maldición si continúa la búsqueda de esta manera nunca encontraremos al extermis fundador lo decía mientras se colocaba la camisa minca lo estaba mirando fijamente pero sadán la sacaría de sus pensamientos golpeándola en su frente con dos dedos es sadán minca concéntrate y otra cosa porque no nos sacaste de la ciudad a ryan y a mi minca no podía llevarlos a los dos al mismo tiempo lo decía con una voz de sentirse una inútil sadán entiendo habrá que escapar por el subterráneo minca sadán senpai está seguro de eso lo decía preocupada sadán aún no podemos utilizar a nuestros extermis además no podemos volar el subterráneo es la única opción minca entendido le comunicaré esto acógese marian comenzaba a despertar shit no volveré a hacer eso sadán qué bueno que despiertas ryan perdí de algo sadán no de nada en especial te perdiste ahora tenemos que escapar por el subterráneo orían mnn de acuerdo puedo notar en tu cara de que no apareció el extermis fundador verdad sadán si no apareció orían rayos lo que faltaba minca ryan san sadán senpai ya le comunique a coge sama de la situación en la que estamos adán de acuerdo hora de irnos minca señalaría a dónde se encontraba una escalera para poder bajar del tejado ryan se tiraría al suelo no podemos descansar un poco más sadán ya descansaste lo suficiente ya hay que irnos de inmediato ryan de acuerdo pero siento un mal presentimiento de esto minca no sea negativo ryan san es la única forma de irnos sin ser vistos más ryan si tú lo dices más fin del capítulo 2 el escape por el subterráneo capítulo 3 en el alcantarillado de la ciudad en se encontraban minca sadán y ryan caminando a una posible forma de escape de la ciudad pero al no conocer cómo era el subterráneo estarían perdidos con sólo una linterna sin forma de comunicarse con sus demás compañeros punto ryan ya llegamos ya llegamos ya llegamos que hasta el lector se está aburriendo de lo que digo fastidiado sadán sólo llevamos como una hora y media caminando sólo aguantar ya aguantar joder aquí huele horrible porque tuvimos que escapar por aquí sadán ya sólo guarda silencio además no huele tan horrible si los soldados no pueden bajar por el olor a ci que esta es la mejor ruta de escape minca sadán senpai tiene razón esta es la mejor ruta de escape aún con el olor de las cloacas del subterráneo habla con la nariz tapada con un pañuelo ryan demonio o si en más saben en lo que caminamos en aguas negras y aún con las botas que llevamos es asqueroso minca esperaba que usted aguantara el olor ryan sande por si usted toma una ducha una vez al año ryan lo hacía ahora me baño una vez al mes porque a cara no le ha agrado que tomara una ducha por año vaya que mujer más delicada de su olfato sadán ya guardemos silencio de nada servirá quejarnos hay que seguir caminando ryan por eso me estoy quejando a donde demonios es que estamos caminando sadán por lo que si las alcantarillas llegan al mar de esa forma saldremos ryan joder ya la hiciste sadán sadán ahora que hice ryan sabes cuántas ciudades hay cerca del mar sadán cuántas no pueden ser tantas minca sadán senpai las ciudades que tan cerca del mar son la ciudad zuey bier sech azt en sadán no creo que lleguemos a alguna de esas ciudades chocaría con minca que pasa minca poque te detienes minca presiona una y otra vez el botón de la linterna se quedó sin batería se pondría al lado de sadán y tomaría su mano ryan genial lo que faltaba sin linterna y sin saber a dónde vamos en estos momentos quisiera estar atado en una camilla y que me llevarán a una fábrica donde hacen mutaciones a dan en serio querría asesor yan no para que me deformen la cara como la de freddy krueger no señor esta cara que tengo es de un actor sadán lo que tú digas sigamos caminando no debe de quedar lejos una salida ryan joder sadán minca y ryan seguirían su camino por el subterráneo en lo que encontraban una salida mientras que en la superficie shoku coge y cara y van de regreso a su base para planear un próximo plan futuro punto shoku al fin llegamos tengo un gran apetito ahora cara cuando se te quitará ese hambre algún día estarás gorda y te arrepentirás de comer tanto shoku coge ya guarden silencio ya estamos llegando coge shoku cara llegarían a la base donde serían recibidos por jungle y black un hombre de pelo castaño con regular masa muscular que estaba bebiendo algo de cerveza sentado punto black como les fue encontraron al extermis fundador bebiendo shoku calla y dame una cerveza black seguro toma una lata de cerveza crown y se la lanza a shoku shoku atraparía la cerveza la abriría y la comenzaría a beber jungle donde están sadán minca y ryan coge tuvieron que escapar por el subterráneo de la ciudad de inshungle algo me dice que habrá que ir a la ciudad suey cara porque lo dices black se levanta si siguen caminando de frente llegarán a la ciudad suey y ahí se encuentra a barcos de guerra habrá que salvarlo shoku joder y yo que quería comer un ampan ampan pan con judías dulces en el centro cara para la otra comerás tu ampan debemos de ir a la ciudad suey y rápido black al fin mi extermis waramer entrará en acción jungle mnnn si la situación es peligrosa entonces ahí entra en acción el dios del trueno coge andando mientras tanto sadán minca y ryan seguían caminando aún sin ver una salida en la oscuridad punto ryan aa sadán al fin veo una luz al fondo ryan por fin ya me canse de caminar a ninguna parte cuando salieron del alcantarillado observaron que se encontraban en la ciudad suey también observarían varios de guerra por lo que tendrían que salir donde estaban para que no los vieran punto en una base militar se encontraban nuevos reclutas para recibir entrenamiento para combate punto sargento muy bien en estos cinco años de entrenamiento han demostrado tener una gran habilidad en el combate pero el recluta mejor dicho la recluta es y una gran experta en artes marciales se para enfrente de ella esperamos mucho de usted eis y no defraudaré a azúrica sargento sé que lo hará dispersense por ahora se ganaron un respiro tras esto los soldados se dispersarían pero la que se mantenía en su lugar era eis y parecía estar perdida en sus pensamientos pero recobraría la conciencia para dirigirse a caminar para hablar con el sargento que hablaba con sus superiores puntos sargento sucede algo recluta eis y si cuando iniciara un ataque de los extermis no pase cinco años aquí solo para proteger a gente sino para eliminar a los extermis sargento entiendo eso la mayoría de los que están aquí tienen deseo de venganza pero sin saber cuál es su debilidad no podremos eliminar los eis y de acuerdo cuando iba a retirarse un soldado llegaría a para dar un aviso soldado señor ha iniciado un ataque agitado sargento hable claro soldado soldado pararía erguido el extermis colosal y acorazado están atacando la ciudad suey sargento activen la alarma de evacuación no dejen que maten a los civiles soldado si señor saldría del lugar antes de que eis y saliera es detenida por el sargento que le daría una jeringa punto eis y sargento para que esto sargento esta será tu primera misión consigue la sangre de uno de esos extermis será nuestra oportunidad de conseguir uno de esos extermis para salvar a la humanidad estás lista para eso eis y mira la jeringa necesito un helicóptero y un piloto que lo maneje sargento te lo conseguiré vete preparando el sargento y eis y se darían las espaldas y seguirían una ruta diferente mientras que eis y ya tenía en su mente que extermis conseguir aún que se tratara de una misión casi suicida fin del capítulo 3 información capítulo 3 5 aviso cuando un capítulo se repita con el 5 será cuando se revele información de la trama entendido esto empecemos punto año maxel 900 99 el año en donde se desarrolla es 1905 pero en sí la tecnología que hay es como la actual ósea 2017 los muros barra transporte maxel 999 aunque sólo se vieran ocho extermis y no haya amenaza afuera las ciudades no están aisladas de otras ciudades pero se tienen ciertas rutas de evacuación para dirigirse a otras ciudades aunque el viaje de llegada a cada una es de 8 9 horas punto maxel 999 los muros son acide grandes por el tamaño de cada extermis que sólo llegan a los 30 metros con excepción del extermis colosal que alcanza una altura de aproximadamente 120 metros en si no sólo los muros los protegen de los extermis también de unas criaturas llamadas seekers que más adelante aparecerán en la historia punto maxel 999 en cuanto el transporte solamente hay camiones y automóviles todo terreno que usa el ejército en la vida pero la diferencia es que los camiones tiene la capacidad de transportar solamente 89 personas punto extermis barra seekers maxel 999 los extermis están inspirados en monstruos de lava y los titanes cambiantes de shinjeki no kyojin una obra creada por ajime y sayama pero con la diferencia es que son más grandes y con diferente origen aunque comparte algunas características similares que los usuarios pierdan algo de la memoria y cuando se heredan dicho poder los portadores tendrán los recuerdos del antiguo usuario pero aquí ocurre la diferencia no necesariamente se requiere comer a otro usuario en el suero que se vaya a utilizar se puede modificar su estructura para que el que vaya a recibir dicho poder no se tenga que comer a alguien que ya lo la mortalidad como se sabe un titán cambiante sólo vive 13 años pero un extermis se vuelve inmortal pero hay varias formas de matar a un usuario de un extermis destruyendo por completo su cuerpo o cortando la parte trasera del cuello cuando están transformados pero la primera opción es más eficiente punto maxel 999 la temperatura que alcanzan los extermis es de 95 grados pero gracias a la regeneración que tienen los usuarios de un extermis pueden soportar la gran temperatura que tienen sus extermis punto maxel 999 los seekers son como los zombies pero la diferencia es que no comen carne humana aunque si los atacan hasta matarlos la temperatura que tiene un ikeres de 75 grados con una alta temperatura su descomposición es rápida por lo que no son una gran amenaza punto ubicación maxel 999 el lugar donde se encuentran se llama afúrica punto superficie 40 225 562 kilómetros población 2002 millones de personas densidad 38a barra kilómetros estados 89 maxel 999 bueno esto sería la información que por ahora se mostrara hasta ahora más adelante se revelará más información hasta la próxima batalla naval capítulo 4 en la costa de la ciudad zuey se veía caminando hacia la costa el extermis colosal y aunque los soldados le disparen misiles el extermis colosal no parecía detenerse poco a poco se acercaba más pero el apoyo ya estaba llegando unos barco de guerra se colocaban en una posición para atacarlo pero del cielo caería un rayo sobre el extermis colosal punto los soldados de la costa pensarían que le dispararon pero se vería en su espalda el extermis acorazado el cual cargaría energía en su boca la cual liberaría y movería a un lado haciendo que el rayo que el disparo también se moviera causando una explosión en cadena destruyendo los barcos punto tras esto los soldados estarían atemorizados en el cielo se veía un helicóptero en el cual se encontraba así con el propósito de conseguir la sangre del extermis colosal punto así abre la puerta del helicóptero crees poder hacer carter más piloto veré qué puedo hacer el piloto trataría de acercarse pero el extermis colosal cargaba energía y la lanzaría a dirección del helicóptero con el propósito de derribar el helicóptero el helicóptero lo evitaría por poco y luego se estabilizaría joder no creo que nos deje que nos acerquemos a el ace habrá que una enorme explosión se escucharía en la ciudad por lo que ace le diría al piloto que se dirigiera para allá cuando llegaron verían que en el muro que protegía la ciudad estaba destruido era demasiado enorme como para que el extermis colosal lo ocasionara pero verían que estaba entrando tres extermis de 30 metros uno parecía tener un martillo en su brazo derecho como mano otro tenía apariencia femenina con largo cabello negro y el último tenía apariencia musculosa con gran cabello pero no tan grande como del anterior punto piloto ya teníamos problemas con los extermis colosal y acorazado en la costa ahora esto joder este día se pone peor cada vez peor eisi toma un paracaídas y saca una jeringa acércame al extermis que parece mujer piloto de acuerdo el piloto acercaría el helicóptero para que eisi se acercara pero eisi le diría que la altura que se encontraban era más que suficiente eisi saltaría del helicóptero y en el aire sacaría el paracaídas para aterrizar en la cabeza del extermis hembra jare esto rápido clavaría la jeringa en la cabeza del extermis hembra sacando algo de su sangre eisi será suficiente por ahora eisi bajaría de la extermis hembra para escapar ya cumplió con su objetivo mientras tanto en la costa el extermis colosal ya había llegado y el extermis acorazado bajaría de él los soldados y tanques que estaban en la costa dispararían en dirección al extermis acorazado pero tanto las balas como los misiles no le afectaban pero algunos soldados verían que cubría parte de su cuello con una mano pero el extermis acorazado cargaría energía en su boca haciendo lo mismo que hizo con los barcos aniquilando a varios soldados punto después de eso el extermis acorazado quitaría su mano del cuello pero se vería que minca estaba ahí y que sadán había puesto su mano ahí para protegerla el extermis acorazado se agacharía minca bajaría después sadán saldría del cuello de su extermis punto sadán cansado de acuerdo de vi planear el ataque agitado y se sienta en la arena minca ella se sienta al lado de sadán e inclina la cabeza aún así estamos a salvo sadán senpai sadán esa explosión que vía lo lejos debe tratarse del extermis o aramer de black es el único que podría causar dicha explosión se levanta vamos para allá envíame camina conmigo no te preocupes sólo cuenta tu historia mal sentimiento te sientes tonto por favor recuerda nuestro co minca extermis colosal caería al suelo y de su cuello saldría ryan mientras tanto en la ciudad la extermis hembra y el extermis o aramer también el extermis ataque que empezaron a destruir la ciudad pero también se dirigieron donde había refugiados punto soldado vigila el área con unos binoculares pero vería que la extermis hembra se acercaba la maldita se acerca hace una señal para que los tanques se acerquen los tanques empezaron a acercarse al lugar donde se encontraba la gente cuando los tanques empezaron a dispararle la extermis hembra endurecería su piel para poder protegerse de los misiles punto después de eso los soldados daban por eliminado al extermis pero cuando vieron donde se encontraba estaba como si nada la extermis hembra se dirigiría a donde se encontraban los soldados los tanques le seguían disparando pero la extermis hembra los evitaba con facilidad y cuando llegó donde estaba la gente lo primero que hizo es aplastar los tanques y la gente y soldados del área punto mientras que en la costa ryan estaba en el suelo y empezaba a despertar poco a poco punto ryan otra vez se levanta porque no nos vamos a dan alégrate un helicóptero trato de acercarse a nosotros en nuestras formas extermis ryan mnn ya era hora de que acabará minca ya deberían de venir por nosotros ryan esto de atacar de sorpresa no lo volvamos a hacer unas pisadas se escuchaban cerca era el extermis bestia con una apariencia como la de un simio lo que era pelo era de color gris oscuro y lo que era piel era de color gris claro con algo de lava recorriendo parte de su cuerpo y con unos brazos largos y delgados y tenía una altura de 34 metros punto extermis bestia se agacha hola chicos ryan hablando de king con xadan como va todo por allá extermis bestia todo bien por ahora aunque yo no entre como extermis coge tuvo que dejarme en un lugar donde pudiera transformarme sin que me vieran lo decía mientras se rascaba una oreja xadan entiendo supongo que no planearon algo extermis bestia en realidad si planeamos algo pero no esperábamos que ustedes estarían al otro lado así que tuvimos que improvisarían jajaja al parecer no se prepararon completamente extermis bestia mnn si bueno pensaba traer a los nuevos pero al parecer zeus no quiso que lo hiciera según que no están preparados todavía ryan aún así ya lleva días desde que no vemos a ese viejo que tanto hace extermis bestia así lo olvidaba lanza un rugido rooo en la ciudad unos cuantos cadáveres de gente por alguna razón tras escuchar el rugido del extermis bestia empezaron a moverse aunque le faltaran a algunos piernas se arrastraban para dirigirse donde había gente cuando llegaron los soldados los atacarían pero eran demasiados y estos empezaron a arrancar las extremidades de los soldados que atacaron matándolos y torturándolos en el proceso punto ryan joder no era para tanto hacer eso pero bueno como nos iremos extermis bestia enseguida viene laura los chicos esperarían pero minca notaría que empezaron a venir barcos pero eran sólo siete barcos pero también vino de la misma dirección de la que venía el extermis bestia apareció un extermis que caminaba en cuatro patas adán minca ryan subirían en el extermis cuadrúpedo para irse mientras que el extermis bestia detenía a los barcos punto extermis bestia muy bien tomaría lo que parecía ser unas cajas de explosivos hora de hacer un lanzamiento el extermis bestia lanzaría con gran precisión los explosivos chocando con un barco hundiéndolo extermis bestia no fue suficiente este tomaría más de los explosivos que había en unos bunkers lanzándolos a los barcos y poco a poco hundiéndolos a cada uno después de que el extermis bestia hundiera los barcos se iría del lugar cuando iba caminando vería en su alrededor toda la ciudad abandonado y destruida pero no le dio importancia y seguiría caminando hasta la salida de la ciudad punto mientras tanto en la entrada de la ciudad rey se encontraba entre la multitud de gente que querían entrar en la ciudad eis y que se dirigía a la dirección donde estaba el sargento de la ciudad zuey punto eis y sargento sargento voltearía para ver a eis y que su sede recluta eis y saca la jeringa conseguir la sangre aunque sea de un extermis argento tomaría la jeringa que contenía la sangre de extermis hembra buen trabajo soldado mandaré esto a un científico para que lo analice a si podremos dar una esperanza a la humanidad este se iba a retirar pero eis y le hablaría eis y sargento cuando termine el análisis a quien planea darle esa responsabilidad de tener ese poder sargento sacaría una sonrisa sabiendo quién tendría ese poder será usted por ahora descanse se retiraría después de escuchar eso eis y estaría feliz de poder ayudar en la eliminación de los extermis fin del capítulo 4 el experimento y una posible esperanza futura por terex droi capítulo 5 ha pasado seis meses desde el ataque de los extermis a la ciudad zuey hubo varias perdidas pero sin que la gente lo supiera es que la cadete eis y obtuvo la sangre de un extermis tras obtenerla fue analizada para poder utilizar ese poder para la salvación de la humanidad punto en una zona de pruebas eis y se encontraba rodeada de bunkers a su alrededor donde se encontraban varios soldados vigilando el área punto sargento comunicándose con un walkie talkie lista para transformarse cadete eis y si lo estoy tira el walkie talkie y saca una jeringa y la coloca cerca de su brazo espero no perder el control varias semanas atrás científico esto es increíble miraba en el microscopio una pequeña muestra de la sangre de un extermis simplemente increíble sargento algo fuera de lo común de esto científico su estructura molecular es impresionante pero sigo sin entender sargento sigue sin entender que científico quita una tapa de vidrio que cubría la muestra lo ve no entiendo el por qué se evapora aunque sus moléculas están en la temperatura de 95 grados se evapora al contacto con nuestro ambiente sargento entiendo cuánto tardaría para poder crear una inyección para crear un extermis científico me tomaría días preparar un suero hecho de la sangre que se obtuvo de un extermis dado que no puedo usar una gran muestra como usted vio se evapora por lo que debo usar una muestra pequeña pero me servirá para saber que son los extermis como los podremos detener sargento entiendo no lo seguiré molestando para que pueda trabajar se retira en la actualidad eis y se inyectaría el suero ocasionando que un rayo cayera sobre ella y se generaba un cuerpo de aspecto femenino de color negro con algo de lava recorriendo parte de su cuerpo extermis hembra estaba quieta sin señal de que se fuera a mover sargento este abriría la puerta aunque unos soldados le dijeran que no saliera pero él salió y acercándose a la extermis hembra sabes quién soy la extermis hembra fijaría su mirada en su sargento para empezar a levantarse los soldados que vigilaban el área se dirigieron rápidamente en donde estaba el sargento y la extermis hembra para evitar que matara a su sargento pero la sorpresa que se llevaron fue que la extermis hembra sólo miraba donde estaba el sargento luego se movería a la dirección donde había unos árboles cortados y tomaría uno para después agacharse y empezar a escribir cosa que impresionaría todos los soldados del área punto el sargento saldría para a la extermis hembra escribiendo algo en el suelo se acercaría para ver qué era lo que escribía le tomó de sorpresa lo que estaba escrito decía lo conozco sargento yaron sargento en su cara se vería una pequeña sonrisa para luego dar la vuelta para dar una orden quiero que traigan más troncos y cuerdas soldados sorprendidos de la petición que pidió su sargento pero aún así fueron en busca de más troncos y cuerdas si señor acabó de una hora los soldados traían los troncos y las cuerdas el sargento pediría que se los dieran a la extermis hembra dudoso de si era seguro acercarse a ella en esa forma le dejaron cerca de ella la extermis hembra tomaría unos cuantos troncos y una cuerda para empezar a construir lo que parecía ser una casa con los troncos y cuerdas bell cranel recibiendo ayuda de mí bell verso de daniel onu bell cranel recibiendo ayuda de mí bell 3 4 k 504 bueno es mi primera historia de otro personaje espero que les guste el sargento daba por hecho de que la cadete ace podía controlar los movimientos del extermis hembra por lo diría que fueran a llamar al científico que hizo el suero de la extermis hembra punto a cabo de otra hora llevaron a la extermis hembra a un campo abierto alejado de la ciudad en un terreno elevado el sargento y científico y un cañón antiaéreo que apuntaba a la dirección de la extermis punto sargento espero que sea cierto lo que dijo profesor harold mcdoy harold lo tengo por seguro por lo que pude descifrar la extermis hembra puede modificar la estructura de su cuerpo de forma de que los minerales que se encuentran en el extermis creen un endurecimiento capaz de resistir un misil incluso más aunque sea por un momento sargento porque sólo un segundo harold es muy fácil de explicar cuando los minerales crean el endurecimiento éstas se quedan fijas en el período de 20 minutos o más dependiendo de cuánto quiera recubrir su cuerpo de ese endurecimiento la desventaja es que esa parte del cuerpo que endurezca se quedará en la posición en la que éste hasta que pasa el lapso de tiempo determinado o el usuario lo quiera desaparecer sargento entiendo pero qué tan fuerte es ese endurecimiento como ya se lo había dicho ese endurecimiento puede soportar un misil pero tal vez pueda romper la coraza del extermis acorazado aunque no estoy seguro del todo de que pueda sargento yo espero que si pueda ya hemos intentado pero seguimos sin poder crear un material que pueda romper esa coraza si ese endurecimiento no funciona para romperle la coraza entonces habrá que retomar el proyecto de la bomba atómica harold está en lo cierto pero otra cosa que encontré extraña en la extermis hembra es su rugido sargento su rugido harold al parecer su rugido parece atraer a ciertas criaturas a la dirección en la que se encuentre sargento se refiere a esas criaturas que describieron los soldados caídos en la ciudad fue y harold si esas mismas decí llamar la seekers sargento hablaremos de esas criaturas más tarde soldado prepárese para disparar soldado si señor el soldado apuntaría al cañón en la dirección de la extermis hembra extermis hembra notaría la dirección del cañón por lo que pondría sus brazos enfrente de su cara harold al parecer no sabe aún cómo endurecerse sargento como se supone que ella lo sabría habrá que esperar a que ella lo descubra harold porque pude averiguar en mis estudios es que para que pueda ella se endurezca es que debe mandar una carga eléctrica que viene del cerebro para que así los minerales se junten y formen su endurecimiento eis y porque aún no disparan ya me protegí no debería de poder dañarme extermis hembra seguía protegiéndose con sus brazos sargento veamos cuánto resiste sin endurecerse fuego soldado el soldado dispararía a la dirección de la extermis hembra cuando el misil impactó con los brazos de la extermis hembra habría una explosión que cuando el humo de la explosión se disipó se veía que gran parte de sus brazos que cubrían su cara estaban destruidos casi en su totalidad sargento cree poder decirle cómo endurecerse harold estaba mirando en la dirección de la extermis hembra mnn no me lo esperaba mire lo que está pasando sargento voltearía a la dirección de la extermis hembra acaso se está harold regenerando al parecer su cuerpo crea células las cuales se producen a gran rapidez de forma de que el cuerpo del extermis pueda recuperar extremidades que haya perdido sargento habrá que repetir el proceso en cuanto se regenere completamente la extermis hembra caería al suelo cosa que sorprendería al sargento y al profesor harold por lo que el sargento mandaría que fueran por la cadete eis y por lo que los soldados irían por ella cuando llegaron verían como el cuerpo de la extermis hembra se descomponían y verían que en el cuello estaba eis y que se encontraba cansada en la base militar de la ciudad rey eis y estaba en una cama en una de las cabañas de la base y ésta empezaría a despertar poco a poco eis y se levanta joder pero qué pasó eis y trataba de procesar lo que pasó después de transformarse en un extermis y el entrenamiento que tuvo que hacer eis y se levantaría de la cama para ponerse su uniforme y salir de la cabaña suspiro eis y se dirigiría a la oficina del sargento para hablar con él para saber lo que pasó después de transformarse en extremis y el entrenamiento que hizo después de eso cuando llegó vería que el sargento estaba hablando con el profesor harold que ellos se percatarían de su presencia sargento a cadete eis y parece que ya despertaste harold mnn justamente hablábamos de usted y lo que pasó eis y por eso vine para hablar de eso que pasó sargento acaso no lo recuerda eis y ella lo negaría con la cabeza harold debe ser un efecto secundario de la transformación eis y algo más que deba saber de lo que pasó sargento si al parecer necesitas entrenamiento para poder usar el endurecimiento de tu extermis harold será complicado pero habrá valido la pena cuando domines el endurecimiento se podrá detener aunque sea al extermis acorazado aún no sabes si podrías pelear en tu forma extermis con el extermis colosal pero eso lo dirá el tiempo y también el control de tu regeneración que descubrí en mis investigaciones sargento estás dispuesta a hacer todo eso cadete eis y lo estaría pensando pero hablaría se iría de sus pensamientos para responder si jale todo eso para salvar a la humanidad y aniquilar a los extermis sargento espero que eso ocurra pero lamentablemente serás la única que tenga un extermis eis y cargaré con todo la responsabilidad cuando empezamos el entrenamiento harold desde mañana por ahora haga ejercicios normales oye y si de acuerdo saldría de la oficina fin del capítulo 5 los nuevos reclutas capítulo 6 aviso los eventos en este capítulo son de lo que pasó con los extermis punto ha pasado una semana desde el ataque a la ciudad fue y los extermis se encuentran en su base para planear el ataque a otra ciudad para encontrar al extermis fundador punto sadán dormido en una cama pero su descanso sería interrumpido cuando minca entró a la habitación y lo movía para despertarlo minca moviendo a sadán sadán senpai despierte ya es de mañana sadán como a despertarse para después levantarse qué hora es minca las 5 30 de la mañana sadán se tira a la cama sólo cinco minutos más es tomado de la pierna por minca y lo tira de la cama para empezar a arrastrarlo al comedor en el comedor estaban cara coge ryan y shoku desayunando aunque sus miradas se fijarían en minca que traía arrastrando de la pierna a sadán el cual estaba a un dormido punto ryan no sé cómo responder a eso shoku comiendo un katsudón katsudón chuleta de cerdo empanada y frita ton katsudón pollo katsudón de pollo o pescado maguro don cara ya levántate quieres das vergüenza estando tirado en el suelo sadán se levanta joder ahora porque tan temprano nos levantamos zeus para recibir a los nuevos reclutas coge nuevos creí que sólo seríamos nosotros zeus las personas en un futuro tendrán el poder de los extermis en unos años así que por eso estuve viajando por algunas ciudades de azurica para encontrar a grandes candidatos para un poder extermis minca entonces se tendrán que comer a los que tienen ya el poder zeus no ya hice los suelos para que no sea necesario minca suspiro minca tarde o temprano tenía que morir sadán de seguro morirá en tus brazos oku que sadi corrian ryan mnn no me juzguen zeus arriba estarán los nuevos para que los conozcan sadán de acuerdo al cabo de una ahora los chicos estarían arriba viendo a los nuevos que estaba en filas de 5 ryan es en serio deteccionan con sólo verlos zeus por ahora pero con el tiempo serán mejores de lo que son ryan sigo sin estar convencido zeus bueno por ahora saca una lista de nombres aquí están los nombres de los reclutas y el extermis que recibirán se retira del lugar coge muy bien estos son los nombres los dividir por equipos coge el que irá contigo es han rito soku sólo me toca uno no es justo coge los que irán conmigo son james buki jason coge las que irán con cara son bisake natasa wanda raven cara no seré buena con ellas coge los que irán con sadán son vejían oliver sadán de acuerdo envíame camina conmigo no te preocupes sólo cuenta tu historia mal sentimiento te sientes tonto por favor recuerda nuestro co coge el que irá con ryan son taisir yan molesto lo sabía le tienen miedo al poder del extermis colosal coge el que irá con jungle será robert jungle se pone interesante coge la que irá con black será arle en black suspiro coge checa la lista al parecer habrá un nuevo extermis cara y de qué tipo sería coge extermis alador yan un extermis que vuelo porque no un extermis que ande en el agua coge eso será para después donde está laura laura ya voy chicos caminando en muletas minca tardo mucho laura san laura risa bueno no fue fácil subir las escaleras además aún no me acostumbro a andar en dos piernas coge bueno pues habrá alguien más que andará en muletas será jai laura así que zeus ya eligió a los nuevos coge bueno los que ya mencione vayan por ellos para entrenarlos en su forma extermis los chicos irían con los reclutas asignados para entrenarlos en su forma extermis para dirigirse a una zona especial para el entrenamiento punto sadán de acuerdo el entrenamiento empezará quien de ustedes irá primero vejían yo seré el primero sadán de acuerdo ve caminando para allá y empieza a transformarte vejían asiente con la cabeza sadán inicia la transformación vejían se cortaría la mano con un cuchillo y se convertiría en el extermis acorazado extermis acorazado estaba quieto observando su entorno sadán muy bien minca llama su atención minca de acuerdo minca utilizaría un lanza bengalas y dispararía una bengala en la cara del extermis acorazado cosa que llamaría su atención extermis acorazado trata de atrapar a minca pero le resulta difícil pero lo seguiría intentándolo sadán con esto mejorará su movilidad en su extermis con shoku punto shoku estaba encima del extermis mandíbula montándolo como un caballo de acuerdo a la derecha extermis mandíbula se movería a la derecha hasta que shoku golpearía con su pierna un costado del extermis para que se detuviera shoku muy bien repetiremos esto unas cuantas veces más hasta el anochecer o hasta que me de hambre con coge punto extermis ataque estaba evitando los golpes de otro extermis ataque al parecer estudiaba sus movimientos coge sus movimientos son al azar tendré que acabar con esto rápido extermis ataque le daría un golpe en la cabeza al otro extermis ataque para que se detuviera extermis ataque segundo habría aguantado el golpe y se decidió en devolverle el golpe pero fue evitado con facilidad y recibiría una patada en el estómago y caería al suelo extermis ataque se agacharía y de su cuello saldría coge coge muy bien continuaremos esto más tarde con jungle jungle en su mano izquierda tenía un guante de béisbol y en la otra una pelota de béisbol arrollaría la pelota donde estaba robert para que la atrapara roberts atraparía la pelota para después lanzarla a jungle pero a una mayor altura a él jungle saltaría logrando atrapar la pelota buen lanzamiento roberts porque hacemos esto jungle para tener al extermis bestia tienes que saber lanzar no es nada fácil roberts muy bien ya entiendo el punto pasadas unas 12 horas el entrenamiento había finalizado sadán minca coge cara shoku ryan black jungle y laura estaban hablando de un próximo ataque a otra ciudad para seguir buscando al extermis fundador punto coge nuestros siguientes objetivos son la ciudad rey bier funf sex seven ast neum zencara hay que tener en cuenta que han aumentado la seguridad en las ciudades desde nuestro último ataque a la ciudad zuey no podemos dar el lujo de atacar directamente sadán significa que debemos atacar de sorpresa cuando bajen la guardia ryan entonces oku comiendo un kusiyaki kusiyaki brochetas de carne y verduras jungle hay que atacar en el frente con el extermis colosal y que es extermis mandíbula vaya por los camiones que llevan sobrevivientes el extermis acorazado se encargue de los tanques y los misiles antiaéreos cara muy bien ya tienen sus posiciones designadas descansen para mañana todos se estarían retirando pero el único que se quedaría sería sadán el cual estaba perdido en sus pensamientos pero sería sacado de ellos por minca la cual estaba jalando del brazo derecho punto sadán pasa algo minca minca le preocupa algo sadán senpai sadán no es que siento un mal presentimiento sobre lo que podría ocurrir minca está seguro de eso sadán senpai sadán no lo sé pero por si acaso llévate esa espada de adamantium que te dio ceus minca de acuerdo sadán senpai ya al día siguiente los chicos llegarían a la ciudad rey ya que iban en el extermis cuadrúpedo al llegar ryan se pondría cerca del muro que lo separaba de la ciudad y sacaría un cuchillo y se cortaría la mano adquiriendo su forma del extermis colosal punto ryan muy bien es hora de derribar este muro extermis colosal estaba preparado para destruir el muro pero un rayo caería al lado suyo al disiparse el humo se vería a una extermis hembra que tenía la mirada fija sobre el extermis colosal ryan que rayos como es posible extermis hembra mantenía su mirada sobre el extermis colosal y poniéndose en oposición de combate eis y hola han pasado 15 años más fin del capítulo 6 información capítulo 6 5 maxel 999 muy buenas tardes criaturitas del dolor este es un capítulo 5 y como saben en estos capítulos revelo información de titan zoom para que puedan entender mejor algunas cosas dejando esto de lado empezamos al amantium maxel el al amantium es un metal de origen desconocido pero los que han logrado encontrarse con este metal se habrán dado cuenta de algunas cosas 1 las moléculas de ese metal están en el 0 grados por lo que sus partículas son inestables y hace que sea indestructible este metal 2 el al amantium puede resistir altas temperaturas pero debido a eso su solidificación es casi imposible de hacer la única forma sería reduciendo su temperatura 3 para solidificarlo se necesita una presión de atmósferas de 50 o subliminado a una temperatura de 70 908 grados 4 dado a su resistencia al al amantium puede cortar la piel endurecida de la extermis hembra como si de cortar mantequilla se tratase esto también se aplica con la coraza del extermis acorazado 5 su origen y su obtención es desconocido porque varios expertos en metales han dado la conclusión de que el alamantium no es proveniente de la tierra y que su existencia es casi imposible de saber 6 otras teorías que han dado acerca de su origen sería que llegó a la tierra como un meteorito hace más 800 atrás cuando la tierra era sólo una gigantesca bola de fuego 7 este metal por su rareza se le dio el precio de no tiene precio en otras palabras que es realmente caro casi imposible de comprar que con sólo una pequeña muestra de este metal para comprarlo dejaría pobre al hombre más rico del planeta 8 este metal también absorbe la energía cinética entre otros tipos de energía gracias a eso es casi imposible de romper 9 dado a su posible teoría de que el alamantium venga del espacio se han hecho expediciones para poder encontrar el meteorito y extraer el alamantium pero sigue sin haber rastra del 10 como el alamantium absorbe la energía se puede decir que si el alamantium fuera atacado por un rayo de energía este metal no se destruiría pero tendría energía suficiente como para que una ciudad tenga energía por un año dependiendo de cuánta energía haya absorbido aún se desconoce cuánta energía podría contener el alamantium 11 como el alamantium su solidificación es rápida es recomendable ya tener moldes ya que cuando se encuentre en estado líquido se enfriara rápidamente por lo que si logras trabajar con este metal es recomendable que ya tengas moldes de los objetos que vayas a hacer con ese metal 12 aunque el alamantium parezca que los objetos que se hagan con él son pesados en realidad es bastante ligero dependiendo qué objetos hagas con el regeneración extremis maxel 999 encima del hombro izquierdo del extremis acorazado cabeza a un lado su armadura se estaría rompiendo poco a poco por lo que trataría de quitar una de las piernas de la extremis hembra para soltarse al empezar a quitársela una pierna de la extremis hembra se levantaría pero la extremis hembra torcería la mano que tenía sujetada del extremis acorazado para mover sus piernas al lado izquierdo para tirarlo nuevamente contra el suelo al extremis acorazado eso es todo creí que sería es más difícil de vencer sadán maldición coge vayan se ayudaré a sadán minca iré con usted coge sama no me podrá ver por mi pequeña estatura no me podrá ver coge de acuerdo se cortaría con un cuchillo la mano para transformarse en extremis ataque extremis ataque se agacharía y extendería su mano para que minca subiera minca subiría a la mano del extremis ataque para después el extremis ataque trepara el muro extremis hembra aún mantenía al extremis acorazado en el suelo pero notaría que el extremis ataque se acercaba por lo que soltaría al extremis acorazado para pelear contra él extremis acorazado estaba en el suelo te sientes tonto por favor recuerda nuestro co eisi veamos si me das más pelea extremis hembra endurece parte de su pierna derecha extremis ataque iría corriendo en dirección de la extremis hembra pero su pierna izquierda sería arrancada de una patada de la pierna derecha de la extremis hembra haciendo que cayera por la falta de una pierna minca saltaría del extremis ataque para clavar la espada de alamantium sobre la pierna de la extremis hembra extremis hembra se daría cuenta que algo se clavo en su pierna por lo que bajaría su mirada para ver la que era eisi pero que es sólo una niña extremis hembra estaría dirigiendo su mano a donde estaba minca para quitarla de su pierna minca ni los sueñes sacaría la espada de la pierna de la extremis hembra para así al acercarse su mano cortársela en varios trozos eisi es imposible se supone que el acero se derretía al tener contacto con la piel de un extremis extremis hembra trataría de atrapar a minca pero al ser bastante rápida se le era imposible atrapar la minca volteando la cabeza para atrás viendo como el extremis acorazado se regeneraba sadam senpai aún no se recupera por completo eisi maldición niña déjate atrapar extremis hembra estaría tratando de atrapar a minca sin tener éxito pero al bajar su guardia al extremis ataque ya había regenerando por completo su pierna izquierda para dirigirse contra la extremis hembra la cual estaba distraída punto el extremis de ataque empujaría a la extremis hembra haciendo que ambos cayeran del otro lado del muro punto en un búnker que se encontraba en una zona alejada de la batalla de los extremis estaban el sargento yaron y el científico harold punto sargento esto se ha ido de nuestras manos viendo la pelea con unos binoculares harold ya lo creo al parecer los extremis atacan en grupos tuvimos la suerte de que el extremis colosal no destruyera el muro pero aún así el extremis de ataque y acorazado son un problema para eisi sargento cree que logrará capturar a uno harold no lo se la pelea parece que no se acabará con los extremis el extremis ataque y hembra se veían mutuamente uno al otro esperando a que el otro baje la guardia para atacarlo punto coge muy bien nos ha causado muchos problemas pero esto se acaba ya extremis ataque se dirige a toda velocidad contra la extremis hembra para golpearla pero la extremis hembra evitaba todos sus ataques con facilidad extremis hembra evitaba los golpes del extremis ataque para en un momento colocarse al lado del endureciendo parte de su brazo derecho y golpearlo en la mandíbula extremis ataque aún con la mandíbula destruida se movería en dirección de la extremis hembra encajándole un golpe en el estómago lanzándola a volar lejos extremis hembra c extremis hembra caería al suelo para sólo levantar la mirada viendo cómo se acercaba el extremis ataque que le quería golpear en la cabeza pero lograría evitarlo por poco coge maldición se mueve demasiado rápido extremis ataque se le notaba cansancio voltearía su mirada a un lado viendo cómo la extremis hembra tenía su mano y brazo extendido a un lado acercándose a él antes de que pudiera hacer algo su cabeza sería cortada por el brazo y mano extendida de la extremis hembra que estaba endurecida cayendo al suelo por la pérdida de su cabeza extremis acorazado el extremis acorazado rompería la armadura que estaba en sus piernas para correr en dirección de la extremis hembra con más velocidad al acercarse a ella la extremis hembra había endurecido su brazo derecho golpeando en la cabeza del extremis acorazado rompiendo la coraza que cubría su cara por lo que el extremis acorazado caería al suelo sadan maldición estaba desesperado de no poder hacer nada contra la extremis hembra tenía pensado utilizar el cañón volcán contra la extremis hembra pero se percataría de que la extremis hembra lo levantaba de un brazo de su extremis extremis hembra tenía sujetado al extremis acorazado de su brazo izquierdo y lo primero que haría sería endurecer su otro brazo para golpear en el estómago y pecho al extremis acorazado rompiendo su armadura eis y esto ya a cabo los tengo prácticamente dominado sargento lo logro ha derrotado al extremis ataque y acorazado a rold sólo quedaría en relámpago que cayó del otro lado del muro puso en alerta a la extremis hembra al sargento y al profesor se vería en el muro al extremis mandíbula el cual estaba vallando con gran rapidez del muro dirigiéndose donde estaba el extremis ataque que se estaba descomponiendo y en descubierto acoge punto extremis mandíbula estaba cerca del extremis ataque que se estaba descomponiendo sacaría de la nuca del extremis acoge colocándolo en su mandíbula sin tratárselo se estaría yendo del lugar extremis hembra se percata de que se llevaron al sujeto que era el extremis ataque estaba por dirigirse donde estaba el extremis mandíbula pero el extremis acorazado la mordería de su pierna derecha para que fuera por el extremis mandíbula sargento es tu oportunidad shock escapa con coge rápido yo detengo a la extremis hembra extremis acorazado seguía mordiendo a la extremis hembra sin soltarla pero la extremis hembra dándose la vuelta endurecería su mano derecha y empezaría a golpear en la cabeza a extremis acorazado al ver que no la soltaría decidiría cortarle su brazo derecho al extremis acorazado extremis acorazado seguía mordiéndole la pierna a la extremis hembra pero su brazo derecho sería cortado por la mano endurecida de la extremis hembra y después de eso le seguiría golpeando en la cabeza hasta que al final la soltaría cayendo al suelo extremis hembra una vez que el extremis acorazado la dejara de morder la pierna se dispuso a seguir al extremis mandíbula para que no escapara con el portador del extremis ataque sargento es una lástima pero por ahora ya tendremos en nuestro poder a los extremis ataque acorazado y mandíbula una vez los capturemos no lo cree profesor harold no puedo creerlo sargento que pasa harold el extremis acorazado se está levantando sargento con los binoculares estaría viendo como el extremis acorazado se levantaba con dificultad pero lo que lo impactó fue que del extremis acorazado empezara a expulsar algo de fuego de su cuerpo y saliera corriendo a toda velocidad contra la extremis hembra fin del capítulo 7 la ira de un extremis capítulo 8 la extremis hembra ya estaba llegando donde estaba el extremis mandíbula en la cima del muro en el suelo se encontraba el sargento yaron y el profesor harold observando la situación pero no veían a la extremis hembra sino al extremis acorazado que de un momento se había levantado y su cuerpo empezó a expulsar fuego de su cuerpo punto sargento yaron ahora que le pasa al extremis acorazado harold no lo sé esto es nuevo extremis acorazado su cuerpo empezó a expulsar fuego sus ojos empezaron a brillar de una luz blanca los dientes se afilaron y comenzó a correr en dirección a la extremis hembra roguer en el muro el extremis mandíbula mira el borde del muro detrás de él estaba coge y minca punto extremis mandíbula mira el borde del muro shoku se está acercando extremis hembra con sus dedos endurecidos como garras estaba trepando el muro coge despierta pero qué pasó minca coge sama habrá tiempo para explicárselo ahí que irnos de inmediato no podremos hacer nada en la ciudad ricoge avisarle a jungle que arroje a ya no podemos dejar que esta ciudad revele cómo hacer extremis minca saca un walkie talkie y se comunica con jungle la extremis hembra ya estaba llegando pero algo la jalo de la pierna izquierda por lo que la extremis hembra mira hacia abajo miro al extremis acorazado que la mordía de su pierna izquierda y con su pierna derecha lo empezó a pisotear su cara pero no la soltaba punto extremis acorazado mordió con más fuerza la pierna de la extremis hembra extremis hembra seguía pisoteándolo sadan descontrolado la mataré la mataré extremis acorazado abre la boca y con su brazo izquierdo la jalo de su brazo derecho a la extremis hembra cayendo al suelo juntos creando un pequeño cráter por la caída ninguno se estaría levantando pero el acorazado logra levantarse para después tomar de la cabeza a la extremis hembra y apretarla haciendo que gritar a punto en el búnker donde estaban el sargento yaron y el profesor harold escucharon los gritos de la extremis hembra punto yaron ahora qué pasa harold saca unos binoculares y observa la situación no puede ser la extremis hembra está perdiendo yaron imposible hace rato ninguno de los extremis logró hacerle algo harold el acorazado que más secretos tiene extremis acorazado le arranca el brazo a la extremis hembra extremis hembra ya no podría seguir moviéndose perdió ambos brazos uno estaba sujetado en la cima del muro cuando fue jalada por el extremis acorazado y el otra se lo acaban de arrancar solo le quedaban las piernas pero en estos momentos no le servirían de nada extremis acorazado le agarra del cuello y comienza a tratar de romperle el cuello pero no hacía más bien azotaba la cabeza en el suelo sadan la mataré la mataré extremis acorazado abría y cerraba la boca tratando de hablar pero no puede extremis hembra regenerando sus brazos mientras tenía su mirada en donde estaba la ciudad rey eis y he fallado extremis hembra por primeras vez la extremis hembra comenzó a llorar dando a entender que fracaso en su misión extremis acorazado arranca la cabeza de la extremis hembra dejando al descubierto a eis y sargento profesor que está pasando harold baja los binoculares hemos perdido sargento no no pero cómo es que harold no lo sé pero esto deja saber que la humanidad está lejos de poder entender cómo vencerlo sargento se queda callado eis y estando de rodillas sin poder hacer nada extremis acorazado sin control de alguno empezó a golpear como loco el muro o se podía controlar rawur coge pensativo minca coge sama es hora de irnos jungle sama lanzar a aryan san la ciudad será erradicada por completo coge se levanta shoku vamonos extremis mandíbula asiente con la cabeza y se coloca al lado de coge y minca para que suban minca sube al extremis mandíbula coge sube al extremis mandíbula una vez que subieron el extremis mandíbula abajo del muro con gran rapidez y una vez abajo jungle se transformó en extremis bestia y tomó a ryan y lo arroja a una gran altura y descendiendo con gran velocidad punto ryan cayendo viendo su entorno muy bien ya era hora casi cerca del suelo saca un cuchillo al transformarse crea una explosión nuclear todo a su alrededor fue destruido por completo incluso los muros empezaron a caerse por suerte sus amigos se fueron a una distancia segura no quedó nada de la ciudad rey para la suerte de sadam su extremis acorazado sobrevivió por su coraza punto extremis colosal comenzó a caminar en donde estaban sus compañeros en su camino vio como el extremis acorazado también caminaba a la misma dirección ya una vez que regresaron analizaron la misión ya que no se esperaron que alguien tuviera un extremis y en más que estaba del lado de la humanidad punto coge pensativo cara se levanta molesta fracaso es todo lo que fue un fracasor yan mnn tanto tiempo haciendo un plan para que un extraño con un extremis aparezca y nos joda el plan shoku comiendo una patata jungle fue algo apresurado pero lo que importa es que no quedó nadie vivo para contarlo fue un logro black evitar que puedan hacer extremis y que los usen en nuestra contra si que fue un gror yan y ahora que coge no lo sé en otra habitación sadam estaba en una cama dormido sin dar señal que fuera a despertar a su lado estaba minca punto minca desanimada sadam senpai sadam dormido fin del capítulo 8 próximo mes el capítulo 9 es una pieza clásica es lo que es